Música 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 Hoy será mi alegría, aleluya, dar de nuevo la vida a esta locura, vuelve a este escenario, la peluca, permite vuelva a soñar, vuelva a soñar. Cuando yo me pelea, aleluya, para que regreses a locura, vuelve a este escenario, la peluca, permite vuelva a cantar, vuelve a cantar. Gracias. 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 Gracias.